Si fueras técnico de la selección mexicana, ¿cuáles atacantes o qué atacantes llevarías a Qatar? Tercia, Lozano Vega y Martín, Jiménez Martín y Jiménez, Jiménez con G, Antuna Jiménez y Lozano. Ahí está la encuesta, participe con nosotros y vamos a empezar platicando de Raúl Jiménez. Ha sido el tema recurrente durante estos días, está en Girona con sus compañeros, entrenando aparentemente a la par de ellos, pero no al 100%, desde luego, todavía con la pubitis. Que la queja desde hace algunos meses y que es una lesión, como hemos platicado en otros espacios, pues muy difícil de curar. Ese es el tema, que bien dices, ya trabaja a la par, pero no al 100%, entonces no está. Y al final lo vamos a medir cuando empiece a hacer fútbol, cuando empiece a darle mayor formalidad al trabajo, que no quiere decir que no sea formal, y cuando arranque la Copa del Mundo, ahí es en donde no nada más lo físico importa, también lo mental y no me dejará mentir Cecilio. Muchas veces uno se lesiona por tanto estrés, por tanta ansiedad, por tanta presión, y ahí es complicado el tema. Yo sigo pensando que Raúl, cuando menos para arrancar la Copa del Mundo, no va a estar. Sí, seguramente se dice que trabaja con el grupo, pero seguramente trabaja diferenciado, porque este tipo de lesión justamente hay que trabajarlo aparte, una lesión complicadísima, la verdad, a 13 días del Mundial, que no es un dato menor, para que se recupere, para que haga ritmo, para todo este tipo de situaciones. A mí me parece que le va a costar a él, en realidad, porque digo, otra vez, después del tema de la lesión de la cabeza, y ahora con el tema, no de la pubalgia, a mí me parece que Raúl el Mundial no lo arranca. Sal no puede estar, Ruzo, o sea, puede ser que ya haya quedado atrás la lesión, pero lo que dice Cecilio, Ruzo, el ritmo de competencia es algo que no es fácil, ¿no?, de tomar, habituarse al ritmo de tus compañeros. Aparte, previo a un torneo relámpago, ¿no?, como es la Copa del Mundo, ¿qué posibilidades le ves, Ruzo, a Raúl Jiménez de jugar el primer partido, cuando menos, de la Copa del Mundo? No soy doctor, pero me arriesgaría a decirte que veo prácticamente imposible que vaya a jugar el primero, más que nada por un ritmo futbolístico, ojalá, y la lesión haya quedado atrás, ojalá, y que se pueda poner bien a punto físicamente. No lo veo arrancando el Mundial, posiblemente sí sea una alternativa y se pongan de acuerdo entre los doctores, el cuerpo técnico y el mismo jugador que diga, yo sí puedo jugar 20, 25 o 30 minutos. Fuera de eso, se ve muy complicado, porque recién recordaban el golpe en la cabeza, después volvió, empezó a jugar, no estaba al 100%, regresó a la selección nacional también, se termina lesionando nuevamente, no se sabía si llegaba al Mundial, llega casi con lo justo, ¿viste?, con el último aire que le quedaba. Y si encima de todo lo van a apurar, se lo pierde todo. Si lo quieren tener bien, me parece que hay que llevarlo poco a poco. Y luego está, John, esa baja de juego que viene arrastrando desde el golpe tremendo con David Luiz, ¿no? Como que no se recuperó. No, no, sin duda, sin duda, el golpe afecta más lo mental, pero yo lo estoy viendo al revés que ustedes, yo creo que la apuesta del Tata no es para el primer partido, yo creo que Raúl no va a jugar ese primer partido, pero yo creo que el Tata está viendo el segundo, tal vez el tercero, y la posibilidad de que México avance, ¿no?, a la siguiente fase y a poder tener a Raúl para un partido más importante en octavos, ¿eh? Yo creo que no hay duda de que no va a arrancar el primer juego y de que no lo vamos a ver ahí, pero el que esté, el que ya esté entrenando, es verdad que no está al 100%, pero hay que ver un poco más allá, ¿eh?, porque si no ya lo hubiera cortado, creo yo, ¿eh? Yo, mira, yo difícilmente difiero con mi querido Sir John Laguna, pero tú no puedes futurear, tú tienes que pensar en el presente, y el presente es Polonia, y Polonia está a 10, 12 días. ¿Alguna vez, alguna vez te has dejado de echar cáscara seis meses y de repente te invitan y no te puedes levantar durante tres días? Sí, bueno, pero yo no soy futbolista profesional. Pero valga la analogía. Yo no me puedo, claro, te entiendo. Valga la analogía. No, te entiendo. O sea, ya no te puedes levantar. Raúl, Raúl va a estar bien en lo médico. Sí, sí. Raúl va a estar bien, a lo mejor en lo físico, en el correr y todo, pero Raúl en la cancha no va a estar.